Pues hoy inicia la sexta semana de la arqueología en León, seis años continuos con este esfuerzo de divulgación que además ha recibido una muy buena respuesta, imagino que cada vez más, gracias en buena medida a la continuidad y al trabajo del arqueólogo Luis Humberto Carlin Vargas, quien ha sido el fundador de este continuado esfuerzo de divulgación de la arqueología en nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Gracias. Y ahora... A eso nos debemos. Vamos a platicar de todo el tema, ¿no? Pero bueno, darle la bienvenida también a Daniel Herrera Maldonado, maestro en arqueología. Muchas gracias. Es el que inaugura el día de hoy, esta sexta semana, con una charla sobre el arte rupestre en el norte de México. Sí, abstracto. Abstracto, exactamente, Daniel. Pues ahora en estos momentos de violencia generada en nuestro país... Estamos escuchando las noticias en un momento. Pues ya no hace falta mucho, no solo en las noticias, pues acercar a los jóvenes o a la gente en general al arte, ¿no? Como una forma también de canalizar también esa violencia. ¿De qué vas a hablar en la conferencia hoy? Platicanos un poquito, así muy brevemente. Pues yo les voy a platicar un poco, acercar a la gente, a este rico patrimonio tan abundante, no solo en el norte, también en el Bajío y en general en todo México y en el mundo. Voy a hablar justamente sobre esta forma de expresión que es la abstracción, que justamente, digamos, se contrapone a la naturalidad que vemos en el arte, por ejemplo, del siglo XVI, del Renacimiento, y cómo, digamos, los grupos indígenas en ciertos momentos se inclinan más bien hacia los diseños geométricos. Como un simbolismo. Sí, sobre todo cuando para ellos, digamos, el gesto de pintar es más importante que, digamos, el diseño final, ¿no? Entonces vamos a explorar eso. Porque, bueno, el arte rupestre, como lo conocemos, también es naturalista, el prehistórico, pues, son animales. Pero aquí, varios siglos después, en Mesoamérica, existe esta expresión de un arte no figurativo. No figurativo. Sí, lo que, digamos, la importancia del arte rupestre nos ha permitido conocer es que este arte naturalista y el abstracto conviven al mismo tiempo. Entonces, por los fechamientos, por ejemplo, que tenemos tanto en México como en Europa, sabemos que no es tanto una cuestión evolucionista, sino que estas mismas tendencias, estas mismas inclinaciones son paralelas, ¿no? ¿De cuánto datan lo que se ha encontrado en el norte de México? En el norte de México, bueno, el arte, el que se ha fechado hasta ahora, el de Baja California, estamos hablando de cerca de 7 mil, 9 mil años, está relacionado con los primeros pobladores de América. Y no trajiste imágenes, ¿verdad? Bueno, es esencial. Están publicadas en alguna parte. Sí, no, sin duda hay muchos investigadores, ustedes googleen, pero está, por ejemplo, el... Vamos a ver si encontramos algo aquí en la producción. ¿Qué googleamos, dinos? Por ejemplo, el arte gran mural, el estilo gran mural. Arte gran mural en Baja California. En Baja California. Que es, digamos, una tradición inclinada hacia el naturalismo, hacia la figuración, pero también va acompañada con elementos abstractos, ¿no? ¿Y está ubicado qué tipos de civilizaciones son las que asociadas con el arte, con diferentes tipos de expresiones? Bueno, un poco eso es importante porque, como arte, esta forma de expresión va acompañada, nos acompaña desde el origen mismo de nuestra especie, ¿no? Entonces, hay desde los grupos cazadores-recolectores, que se expresan a partir del arte rupestre, hasta las sociedades mesoamericanas, como tú mencionas, como lo que vemos un poco en Victoria, en el Valle de Victoria. ¿Qué es más reciente? Es mucho más reciente del tiempo del contacto o de los siglos anteriores a la llegada de los primeros españoles. Pero podríamos hablar, por ejemplo, encontrarse en muchos de estos espacios lo que llamamos grafitis del tiempo de la Revolución o arte rupestre del tiempo de la llegada de los españoles. Entonces, ¿por qué no pensar precisamente en las historietas o en el mismo grafiti como una continuación? Como esta forma en la que nosotros como expresión nos expresamos, ¿no? Pues luego que se le discrimina mucho el grafiti, por ejemplo, y hay espléndidas expresiones artísticas de pronto. Sí, sí, sí. ¿Y lo abstracto qué te dice? ¿Era también síntoma de un pensamiento abstracto, de matemáticas o algo así, un poco como...? De una necesidad muy concreta, ¿no? Hay varios teóricos que hablan precisamente más concretamente del arte conde-poréneo. Bueno, en principio sí situar la importancia del arte prehistórico, prehispánico abstracto que, digamos, mucho de lo que se hablaba cuando se estudia el arte contemporáneo, que ellos son los pioneros, pues realmente no es tanto así, ¿no? Sabemos que las sociedades indígenas mucho tiempo atrás se exploraron ese tipo de lenguajes, pero los principales teóricos del arte abstracto hablaban precisamente que hay, digamos, que en un contexto donde hay mucha, digamos, inseguridad, donde hay una obsesión por controlar el entorno, el lenguaje abstracto surge como una manera de, digamos, situar o ordenar las cosas, ¿no? Entonces, cuando hay esa necesidad, digamos, surge lo abstracto, ¿no?, de ordenar las cosas. Ahora, no sabemos cómo lo veían ellos, ¿verdad? Porque no hay literatura al respecto, solo tenemos la pintura rupestre y nada más para interpretar. Y lo que... ¿Evoluciona o cambia o se influyen unos a otros en diferentes zonas del país? Eso es interesante. Por un lado sí tenemos información porque hay grupos indígenas actuales como los huicholes, que es, por ejemplo, en África, los grupos Sán que todavía practican arte rupestre y podemos formular analogías. Y por el otro lado, tenemos la misma evidencia de las pinturas que es esencial para poder conocerlas, ¿no? Bueno, ¿y con qué materiales pintan? Ah, bueno, es parte también de los análisis importantísimos del arte rupestre es, por ejemplo, se han desarrollado técnicas in situ para no afectarlas, aunque también podemos tomar muestras. Generalmente, en esencia, están integradas por tres grandes elementos, que son la carga, el pigmento, que es el que le da color, que generalmente están integradas por óxidos de hierro, es decir, minerales, aunque también hay elementos orgánicos que ayudan a darle color y también la carga, ¿no? Finalmente, todos estos permiten que se adhiera muy bien a la piedra, ¿no? O sea, tienen un proceso tecnológico. ¿Sin relieve? ¿Solamente el dibujo? Sí, bueno, a veces preparan la superficie de la roca, si hay todo un proceso tecnológico, pero sí lo sorprendente es que tenemos pinturas que han sobrevivido cerca de 7 mil o 9 mil años y como si hubieran... Y la preservación hoy, porque hoy es un peligro, el turismo es un peligro, ¿no? De hecho, es parte de... ¿Por qué no se puede entrar a las cuevas de las COG? Sí, no. No, de hecho, parte de la problemática es este tipo de turismo depredador, que más bien es contraproducente contra el patrimonio. ¿Hay un registro primero? Primero, bueno, es parte de todo un proceso que implica el registro, también el que, por ejemplo, como en el caso de Victoria, que solamente se puede acceder a los sitios a través de guías, de personas que guíen para disminuir el deterioro o el eventual vandalismo, pero parte precisamente de estas conferencias es eso, ¿no? Como acercar a la gente y también concientizar acerca de ciertas medidas. ¿Se ha hecho literatura al respecto? ¿Se ha trabajado algún libro? A lo mejor tú puedes... Hay mucho, mucha, mucha literatura. Por ejemplo, recientemente se editó un libro a propósito de un coloquio en Tamaulipas, de arte rupestre, digamos, en general en México. También, bueno, los diplomados de Carlin, también por ahí hay uno sobre prehistoria, donde hay algunas de la Semana de la Arqueología que se ha podido, digamos, con algunos artículos. Pero, bueno, en general, por ejemplo, está la página de Rupestre Web, donde también... O sea, se puede ver en internet. Sí, hay muchas... ¿Cómo se llama? A veces la podemos ver aquí ahorita. Rupestre.web. Rupestre.web. Bueno, a ver si alcanzamos a ver algo, porque estamos hablando de cosas que son visuales y que no hay cómo verlas, ¿no? Bueno, en Victoria sí hay animales dibujados, ¿no? Sí. Y es más figurativo. Es más figurativo. Hay un cierto grado de esquematismo. O sea, por ejemplo, la figura humana es muy importante. Estos antropomorfos con los brazos levantados. Una línea que apenas dibuja el cuerpo y el tronco. Pero sí se reconoce más. Pero también hay diseños ahí abstractos, ¿no? Entonces, un poco la idea... Y la conferencia hoy versa estrictamente sobre la parte abstracta. No, sobre todo porque de por sí el arte rupestre es un tema no muy trabajado por los arqueólogos y dentro de ese arte rupestre lo abstracta todavía menos. Entonces, la idea es como... Se los van a robar los expertos en arte, si no se apuran los arqueólogos. Pues, eso es precisamente lo que estaba pensando. Daniel es arqueólogo que estudió la maestría en Historia del Arte y está estudiando el doctorado ahorita en Historia del Arte. Pero es arqueólogo originalmente. Sí, pero yo creo que esa es parte de esa formación, ¿no? Que tenemos y que queremos ampliar hacia la especialización de cada uno, ¿no? Sí, porque la arqueología, bueno, obviamente no puede abarcarlo todo. Y se tiene ciertas carencias y precisamente una de sus carencias es el estudio de las imágenes. Entonces, ahí la historia del arte te puede ayudar. Tiene más herramientas. Pero es una historia del arte de pronto muy occidental también, ¿no? Que tiende a ver cosas porque el ojo se entrena para una serie de cuestiones y luego te regresas a 7000 años y ves América y quieres interpretarlo de otro modo, ¿no? Sí, sí, por eso necesitas la formación ahí combinada, ¿no? Para ver también el arte prehispánico. De hecho, una gran discusión. Si alguien va a decir, esto se parece a Rothko, bueno, bueno, nada que ver, ¿no? Sí, sí, es complicado de repente. Mañana, bueno, quien va a venir mañana va a ampliar un poquito más esa parte de la colonia. Pero bueno, ahorita con este asunto yo creo que sí hay que darle como que mucha difusión porque es uno de los patrimonios, por sí que todo el patrimonio está bien afectado, pero de repente el patrimonio rupestre está peor, ¿no? A ver, dime si lo que vamos a poner ahorita está bien, está mal, no nos equivocamos. Vamos a poner una imagen ahorita ahí en la pantalla. Muy bien. Yo creo que es de la página, ¿no? En Guanajuato, ¿esta es la página? Muy bien, sí. Y hay imágenes ahí, sí es la página, ya le atinamos. Pero vienen divididas por, bueno, en México. Brasil, Bolivia, Colombia, Cuba, así para que ustedes cuentes. Tendrían que encontrar México, bien en orden alfabético hasta eso. Bueno, a ver, ya en lo que buscamos. Carlin, ¿cómo va la sexta semana después de la quinta del año pasado? Pues ya, ya ves, la quinta se dio en septiembre, salió un libro. Bioarqueología fue. ¿Perdón? Bioarqueología. Él fue el de bioarqueología, ¿no? Bueno, pues lo que tratamos de hacer es abarcar la mayoría de los temas especiales, ¿no? Porque... La temática de esta sexta, ¿cuál es? ¿Perdón? ¿Cuál es la temática que hubo? El arte y la iconografía, ¿no? Arte y iconografía. Arte y iconografía de ese mundo mesoamericano. Y yo le puse que podíamos abarcar desde el río Bravo hasta la Patagonia, ¿no? Porque ahí está acá, como acabas de ver, hay muchísimo que buscar en Colombia, en todos lados, Venezuela, en todos lados. O sea, hay arte rupestre. Entonces, es una de las partes que está un poco descuidada. De hecho, acá en México hay muy poca gente que se dedique como Daniel. La definición de rupestre es que está... Que utiliza como soporte la roca. La roca, sí, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la diferenciaríamos de la pintura mural, que al final es un soporte que es también construido, ¿no? Porque hay mucho arte en las pirámides o en las construcciones y en los sitios. Pero ese ya está, es profeso. Ya está hecha una pared para que pongas en pintura mural. Pero esta es la propia roca la que está sosteniendo. Y hablamos de cuevas, de abrigos, de grandes afloramientos rocos. O sea, de sitios, por ejemplo, como en Nuevo León, Boca de Potrería es un sitio que tiene varios kilómetros de extensión continuos de grabados, ¿no? De petrograbados. O sea, hechos a lo largo de varias generaciones. Sí, es como una biblioteca de la prehistoria. Y hay algo que serían los petrograbados también, que sería ese, no la pintura, sino el grabado sobre la roca. Sí, hay un montón de lugares donde... ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Alcanzas tú a... para que nos interpretes? ¿Esto lo encontraron en México? Sí. ¿Y no ubica dónde? Eso no es México. Eso sí. Bueno, ese es un petrograbado. Los típicos petrograbados. Pero ese sí, no creo que no sea. ¿Y no es Baja California? No, definitivamente no. ¿Vas a pronostrar material gráfico tú en la práctica? Mucho, sí, es la parte esencial. Muy bien. Bueno, pues esperemos que les haya interesado el tema. A quienes ya son nacidos a las semanas de arqueología que organiza el arqueólogo Luis Humberto Carlin. Y quienes no, pues acérquense. Estudiantes de arte, por ejemplo, también. Ah, sí, arquitectura y todo, sí. Muy bien. Hoy, ¿un lugar y lloro? ¿Recuerdas que hoy es en la Universidad de Mérida, no? Aquí muy cerquita, en la Martínica. A las 14 horas, de 14 a... ¿En qué lugar? En el... En el Salón de Usos Múltiples, el que está entrando, luego, luego. Y a partir de mañana es en uno de los anfiteatros del Departamento de Estudios Culturales, ahí, brincando ahí en el Fórum Cultural. Es que hoy se suma a la Universidad de Guanajuato. Sí, se está sumando a la Universidad de Guanajuato. O sea, en el Fórum, en el Fórum Cultural. Sí, pero es en donde está la, digamos, el Departamento de Estudios Culturales, donde está el Ibargüengote, a un lado, hay dos anfiteatros. Ahí va a ser, ahí va a ser. ¿El resto de la semana? Sí. A las 2 de la tarde. Sí, martes, miércoles, jueves y viernes va a ser ahí en la Universidad de Guanajuato. Y, bueno, no podemos dejar a la Universidad de Meridiana a un lado, porque siempre ha sido la cuna. Pero ahora en la Universidad de Guanajuato, pues, quisimos sumarle y accedió. Y, bueno, estamos... Oye, entre más instituciones se sumen. Claro, entre más sean, mejor. El Museo de Arte e Historia. Sí, digo, fíjate, fíjate, ahí está enfrente. Dando ideas, ¿no? No, está bien. Tantas veces que les he dicho que nos inviten a platicar y nunca nos invitan, ¿no? Pero, bueno, aquí estamos. Nosotros haciendo nuestras semanas de arqueología. Muy bien. Bueno, pues, la conferencia empieza a las 2 de la tarde, que es exactamente dentro de 9 o 10 minutos. Entonces, pues, ya es hora de dejar ir al maestro Daniel Herrera Maldonado, que yo le digo que si es muy joven, ya estás preparando tu doctorado. Doctorado, sí, en Historia del Arte de la UNAM. Sí, pero te vas a enfocar en estudiar el tema... El arte rupestre, de abstracto, sí, justamente. Pues, estaremos a la espera de tus publicaciones, Daniel. Muchas gracias. En cuanto salga el libro de la sexta semana, ya sabrás que quieras. Bueno, pero nos vemos mañana, ¿no? ¿Eh? En el libro de la sexta semana vendrá su participación. Ah, no, sí, claro. Sí, claro. Los que se lo pierdan. Y mañana nos vemos con... Mañana nos vemos con... El invitado de mañana. Con el doctor Pérez Flores. Sí, claro que sí. Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Por cierto, te dejo a este folleto. Muchas gracias. Igual hasta le sirve con las imágenes. Ya para el estudio de conservación del arte rupestre en la sierra de Lepazote, Durango. Ese es en Durango. Y esto deberíamos hacer algo así en victoria, ¿no? Sí, no sé si ya hayan hecho. Probablemente podría haber. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Muy bien. Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias, Daniel. Espérame un segundo. Vamos a dar unos anuncios. Regresamos en un momento.